Yailin la más viral rompe cartel con frase de Anuel AA durante su concierto en New York. La más viral regresó a los escenarios después de estar ausente por enfocarse en su embarazo y el cuidado de su hija Cataleya, fruto de su relación con el artista puertorriqueño Anuel AA. La artista dominicana también retomó su carrera luego de que ambos cantantes decidieran ponerle fin a su noviazgo, por lo que durante un concierto en Estados Unidos, la más viral, tuvo un acto que ha causado revuelos en las redes sociales. El pasado 24 de junio, la intérprete de temas como Narcisista y Pati se presentó en Nueva York como invitada al espectáculo Mujeres del Movimiento, acompañando a las exponentes del género urbano en la actualidad. Durante su presentación, en la cual destacó su figura y su atuendo, recibió un cartel de una persona del público y tras mostrar que decía regalas a la muerte, frase icónica de su expareja Anuel AA, lo rompió y tiró los restos al piso. El video donde se ve a la dominicana de 20 años rompiendo el letrero se ha vuelto viral en redes sociales y la ha convertido en blanco de todo tipo de comentarios, especialmente críticas donde muchos le aconsejan no demostrar su rabia y dolor con el rapero puertorriqueño. Además de su acto, Yailin continuó su show tirándole indirectas al cantante con frases que hacen parte de su propio tema Narcisista. Dicha canción fue escrita por la misma Yailin y dedicada a su expareja Anuel AA. Por otro lado, cabe recordar que el pasado 15 de junio, el rapero Sixnight le hizo varios regalos a Yailin la más viral, incluyendo un costoso reloj lleno de diamantes. Posteriormente, ambos fueron vistos en una discoteca arrojando billetes y esto los llevó a estar en el centro del huracán y recibir nuevamente una gran cantidad de comentarios y mensajes negativos. Para finalizar, la joven artista fue criticada por su atuendo en la presentación del 24 de junio en Estados Unidos, donde utilizó un ceñido corsé en piel de serpiente y un oseor, donde además se retiró sus zapatos para el show. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.